En Palmar de Bravo, Tecama, Chalco y Quecholac, municipios del estado de Puebla, se localizan seis de las doce estaciones de gasolina clausuradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por presuntamente vender combustible robado. El presidente de Onexpo Puebla, Rafael Zorrilla, pide todo el peso de la ley para estos establecimientos. Porque todo el peso de la ley, la verdad es que las gasolineras es un negocio que es el más supervisado por todas las autoridades. Entonces fácilmente saben qué gasolinera está comprando combustible robado. Aunque se sabe que el presidente municipal de Palmar de Bravo, Pablo Morales, es dueño de algunas estaciones, no se ha transparentado el nombre de los propietarios de las gasolineras clausuradas. No nos han querido dar ni los nombres de varias estaciones. Sabemos las ubicaciones que están todas en la zona del Triángulo Rojo, pero siguen las investigaciones, entonces no es pública todavía la información. Onexpo Puebla rechaza amenazas hacia sus agremiados, sin embargo, a lo que se enfrentan es a una baja del 50% en las ventas. No hemos recibido de ningún agremiado este tipo de comentarios o acusaciones que lo habían amenazado para recibir, no hemos recibido ningún comentario de eso. Espera que la nueva Fiscalía Especializada contra Huachicol dé resultados concretos, sobre todo por la comercialización de este producto en las colonias. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.